¿Qué es la escuela superior a los 14 y 15 años? Cuando una emisora que se llamó CMKR, que estaba cerca del instituto donde yo estudié, iba de noche a tocar el piano y acompañar, que fue como yo empecé, acompañando artistas, haciendo programistas, musicalizando algo. Y después pasé por otra emisora y el proyecto fue muy largo. Pero lo último que hice, lo que yo aprecio mucho también, pues yo estuve dirigiendo alrededor del año 44 y 45, la CMKC que estaba situada en Santa Rita y Corona, en la casa de alto que hay ahí ahora. Ahí estaba la CMKC hasta que yo me fui. ¿Usted alguna metodología, alguna forma específica para practicar? Yo, ¿qué sucede? Me gustaba eso y lo hacía, pero sin ímula, ¿no? Porque la radio hay que vivirla. Caguayo, Fundación para las Artes Monumentales y Aplicadas, agradece su presencia esta mañana. Una nueva fortuna nos convoca. La presentación del libro La Palabra en el Aire, Memorias de la Radio Santiagoera, de la autoría de Erick Caraballoso, perteneciente a la colección La Cultura Artística y Literaria en Santiago de Cuba, Medio Milenio, ideada por el artista Alberto Lescai, presidente de Caguayo, impulsada y financiada por esta propia institución y realizada por la Editorial Oriente, sello de ganado prestigio en Cuba, cuya sede y profesional equipo, aquí presente hoy, nos enorgullece como santiagueros. En la mesa presidencial nos acompañan Marino Wilson High, poeta, crítico y coordinador editorial de esta colección. Erick Caraballoso, periodista e investigador, autor. Reinaldo Sedeño Pineda, periodista, poeta, promotor cultural y presentador. Marta Mosquera, premio nacional de diseño, a cargo del arte y cubierta. Y Oreste Solís, editor del libro. La radio es el medio de lo efímero. Muchos lo aseguran así. Tal vez por ello existen pocas referencias escritas. Su propia condición, dinámica y recursos, dificultan archivar su producción al aire. Así que tal vez como ninguna de las otras aristas de la cultura, el acercamiento a este medio está definido por la memoria de sus protagonistas. Ofrecemos ahora la palabra a Marino Wilson High. Primero, nuestro recuerdo, y esto ya León Estrado lo hizo una vez, para una persona que inició este proyecto, una persona que por ser diferente en vida recibió el ataque y la indiferencia de los otros indiferentes en relación a él. Antonio Desquirón Oliva. A él y a las personas de la radio, que permanecen en una dimensión insondable, en las praeras de la quietud y la paz, nuestro reconocimiento, que no será dado con un minuto de silencio, no será dado poniéndonos de pie, porque lo circunstancial del hombre no es la muerte, es la historia, y ellos permanecen en la historia. Un poeta inglés, norteamericano inglés, T.E. Sil Eselio, dijo una vez que abril es el mes más cruel, porque es en la liga de la luz de invierno. Yo no sé si abril es el mes más cruel, pero yo sé que agosto es un mes de creación, porque el 22 de agosto de 1922, Luis Casas y Romero, Mambí, director de bandas, y dueño de la primera planta que hizo transmisión en Cuba, fue en agosto de ese año. Do, L, C, O, C, O, Do, L, O, C, C, L. También el 22 de agosto de 1961, o sea, 31 años después, 39 años después, fue creada la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Parece que agosto es un mes creativo entre nosotros. Segundo, uno no siempre tiene la oportunidad de establecer un diálogo con personas tan distinguidas como las que están aquí. Por lo tanto, quiero referirme a un escritor y pedagogo canadiense, Marshall McLuhan, que dijo una vez, el medio es el mensaje. Cada uno de vosotros ha sido el mensaje porque ha sido el medio. Por lo tanto, no es recomendable insistir, y no me estoy apartando del tema, en expresiones como estaremos conversando, estaremos hablando, cuando es tan fácil decir, hablaremos mañana o estaremos tal cosa. Estaremos pensando con ese uso tan desmedido e ineficaz del gerundio que no hace caer en gerundiadas, que como ustedes saben, significa tontería. Otra cosa, no nos complace insistir en clasificar, porque el lenguaje siempre tiende a la síntesis, aunque sabemos que hay momentos específicos que esto se puede hacer en que los muchachitos y las muchachitas, los viejecitos y las viejecitas, los niños y las niñitas, lo dijo José Julián Martí Pérez, dígase hombre y se han dicho los derechos, no se dijo dígase el hombre y diga la mujer, no se dice el ser humano, no se dice humanos y humanas. Tres, aprovecho la oportunidad que mi amigo de más de 40 años, el padre Jorge Catasuz está aquí para lucirme con esta expresión perteneciente a Horacio, el gran poeta latino, per astra, áspera, a través de los obstáculos, los antros, a través de lo que no se comprende, tenemos realización como este libro que ha escrito este muchacho tan inteligente llamado Erick Caraballosa. O aseguro que puedo seguir hablando, pero como hay tantas personas dueñas del verbo, mis palabras, mis humildes palabras pueden resistir ineficaces. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Hoy me siento realmente una persona feliz, realmente. Cuenta García Márquez que su abuela no se atrevía a desvestirse delante de la radio, no fuera a ser que alguien la viera. recuérdese el enorme tamaño de los radios receptores de aquellos tiempos fundacionales. Como sabemos, en un largo camino, la radio fue miniaturizándose y expandiéndose de la localidad al mundo. A la llegada de la televisión, muchos empezaron a verla como hermana menor y hasta como la hermanastra. En consecuencia, le decretaron la muerte. Otro tanto ocurrió en fecha más reciente con la llegada de la Internet. Pero la radio sigue ahí, fiel, ubicua, acompañando a la gente capaz de llegar a donde nadie ni nada llega. la voz, el sonido, los efectos, el silencio, tienen un encanto imbatible. A estas alturas, ¿quién puede decir cuántas horas han transmitido las emisoras de radio santiagueras? Desde las más pequeñas y experimentales de los años 20 o 30 hasta las que han acompañado a los orientales y a los santiagueros por espacio de varias décadas. La radio, sin embargo, ha padecido una escandalosa orfandad de memoria. Quien se enfrenta a su análisis, sistematización y estudio se encuentra más con recuerdos que con muestras palpables, con nombres y anécdotas más que con guiones y grabaciones, con fechas colgadas en el aire. Ese es un handicap muchas veces insalvable. Irremediablemente, el investigador ha de acudir al testimonio con todas sus virtudes, pero también con todos sus riesgos. Ha de bordar los vacíos, buscar tendencias, arriesgarse a conclusiones al paso y extraer de toda esa maraña de vocaciones los pasajes más vívidos, las personalidades imprescindibles, los sucesos más notables. Seleccionar no es amalgamar, es filtrar. Eso no es poco. Todo ello a cuenta y riesgo de los argumentos que ha podido escarbar y del inexcusable criterio de autor que todo libro presupone. Así está escrito la palabra en el aire Memorias de la Radio Santiago de mi colega Erick Caraballoso Díaz. Soy el culpable de haberle pasado el batón. Permítaseme acreditarmelo con orgullo de colega y de hermano. Cuando la Fundación Caguayo me propuso escribir acerca del cine, la radio y la televisión, enseguida percibí que el trabajo necesitaba más de un ojo y le llamé. Conocí su calibre desde sus tiempos de estudiante y no me arrepiento un solo instante de esa sabia decisión. El trabajo que se inició en conjunto parió al final dos libros difíciles, A Capa y Espada, La Aventura de la Pantalla y este que hoy presentamos. Tal vez la cercanía no nos permita aquilatar en toda su dimensión este proyecto, la cultura artística y literaria en Santiago de Cuba, medio milenio, de la cual varios volúmenes, incluido este, forman parte. Sin embargo, entiendo mi deber apuntar el aporte de la Fundación Caguayo para las artes monumentales y aplicadas y también de la Editorial Oriente, que injertan con esta serie el aporte múltiple de la creación santiaguera en la sabia de la cultura y la identidad nacionales. La palabra en el aire, Memorias de la Radio Santiago, nos devuelve a pioneros como Arturo C. de Rivas y la CMKA, transmitiendo desde el sótano de su casa. Por cierto, este sitio le ocupa hoy el Círculo Infantil Sonrisas al Mundo en el reparto Vista Alegre. Allí está la placa humilde, pequeña, pero que todos deberíamos leer. La CMKD, el Palacio de la Torre, Félix B. Cañé con su Chan Lipó, la actriz Lupe Suárez, la memoria indomable de Criserio Romero y el magisterio de la cuasi olvidada CMKR. Asimismo, el libro se adentra en la etapa comercial y en los ires y venires de la cadena oriental de radio. Se va tras las huellas de la singular Radio Balpín y de la CMKC. El paso de Luis Carbonell o las estrategias para apoyar la revolución con figuras como Gloria Cuadras y Noel Pérez. En las 264 páginas de La Palabra en el Aire, Memorias de la Radio Santiagoera, Eric Caraballoso Díaz recorre las palabras y el rostro de algunos pilares. Conmueve verles algunos ya desaparecidos, otros empujando el sueño. aparecen Ruperto Pérez López y Ernesto Medialdea, Nilda G. Alemán, la formadora de tantos apasionados radialistas, el rostro núbil de Doña Iliana Navarro y el multifacético Ado Sanz Milá, el maestro José Julián Padilla y Rolando González. Como una vez dijera la periodista Nereida Barceló, nunca ha sido igual sin él. Antonio Yoga, el mago de la dramaturgia, Soler Puig, sin minimizar jamás a la radio, el incombustible Raúl Ibarra y el gallardo escritor de Objetivo X Emilio Tamayo. La conversación con Marisela Carbonell y Jorge Luis Colomé es toda una filigrana. El autor se asoma a los caminos paralelos de Radio Mambí y Radio Siboney como una apuesta a la pasión. Contemplo a Consuelo Almaguer y recuerdo su duende profundo capaz de echarse a Santiago en un bolsillo. A Marielena Pineda con sus historias de la radio con sonido de mujer. O a Iván Clavería que va haciendo historia con generosidad y ardor todos los días. Como un sortilegio el autor cierra su libro con entrevista a los premios nacionales de la radio Julián Ercilio Navarro Cuello que a todo el mundo bautizaba con su voz grave y única. José Armando Guzmán Cabrales mi entrañable vecino el infaltable Noel Pérez Batista la actriz Rebeca Un más grande mientras más modesta y a Juan Antonio Valbuena Céspedes el más atento de los operadores que he conocido. Entiéndase estos párrafos como una rapidísima ojeada al libro. Habrá que conceder a Eric Caraballoso un especial sentido para decir en unas líneas su capacidad para componer el mosaico e hilar la dispersión su tino para justipreciar los aportes de unos y de otros. Eso le permitió incluir detalles que a otros hubiesen escapado a figuras como el efectista Gerardo Gómez Medeiros Yayo o a la radio que llega desde la Ribera del Cauto o desde La Loma. Un libro es una obra colectiva bien se sabe y dentro de sus protagonistas destaca la hermosa factura que deviene de manos expertas la de Marta Mosquera Premio Nacional de Diseño quien ha puesto su sello en toda la colección y su coherencia en la que su editor Orestes Solís lleva su parte. La palabra en el aire Memorias de la Radio Santiago es un libro enjundioso sin duda alguna aunque el rico universo radiofónico santiaguero se presenta infinito sospecho incluso que el mismo autor develará otras páginas en un futuro Ojalá otros se atrevan a poner en orden sus propias memorias en todo caso el autor lo deja explícito desde su primera línea los libros se leen desde el prólogo hasta las notas esta no es la historia de la radio santiaguera es más bien un esbozo un acelerado panorama eso es una cita del libro un panorama eso sí para celebrar para los que dejaron su huella para los fieles de siempre que algunos de ellos nos honran con su presencia y para los que vendrán mirad bien estos rostros mirad bien dentro mirad bien estas páginas que demuestran que la radio es imbatible muchas gracias para los editores siempre es complicado hablar en público nosotros hacemos un trabajo callado pero en este caso es un placer para los amigos cercanos de Eric el libro es un trofeo es decir para algunos que están por ahí sabemos lo que representa este libro como editor es un libro que se lee muy bien que se lee con con soltura él logró sortear los peligros de del tema es decir lo que se ha dicho que es una historia que no está documentada y que se nutre sobre todo de testimonios eso entraña la dificultad de trabajar con testimonios organizar todo y así uno va leyendo el libro como si fuera una novela ahí van los dos escritores de Eric que están bastante entrenados aunque para armar el conjunto supongo que también le salió su vena poética digo yo para lograr agarrar lo inasible eso que que no está dicho y que uno tiene que que suponer y que y que explicitar bueno ha sido un placer y un orgullo haber trabajado en el libro y un orgullo para para mí que Eric haya sacado esta pieza realmente gracias bueno que que compromiso en realidad hoy es un día de emociones encontradas es un día de de mucho alivio porque los que han estado de alguna manera cerca del libro saben cuánto tiempo y cuánto trabajo pues ha pasado y ha sido necesario para que el libro florezca y fructifique un libro que estaba prácticamente terminado desde el año 2010 y que bueno por azares de la vida sale ahora gracias en primer lugar en primerísimo lugar a la fundación Kauai a algo que se ha repetido y supongo se seguirá repitiendo en la medida en que se sigan presentando estos libros porque realmente como testimonio de 500 años de cultura tienen un valor extraordinario lo decía Sedeño y yo desde aquí quiero en primer lugar ya repito agradecer a la fundación Kauai a Leskai a Saily a Teresa a Marino que ha sido el coordinador editorial y que desde un primer momento pues me apoyó y me inspiró me impulsó en primer lugar también no en segundo quiero agradecer a Sedeño que no es un compañero de trabajo es un amigo de años a quien tengo el honor de ver a mi lado cotidianamente en la emisora él contó la historia así que me ahorró contarla la manera en que poco a poco me fue engatusando en que poco a poco me fue soltando compromisos y lo que empezó lo que iba a ser la colaboración para un capítulo del libro terminó siendo un libro aparte pero creo que hoy se lo agradezco infinitamente porque tuvo la visión que yo en ese momento no podía tener de que podía hacer el libro si en un principio él me hubiera dicho eso ahora no estuviéramos aquí reunidos o estuviéramos reunidos con otra persona sentada aquí enfrente porque en ese momento yo no me hubiera atrevido a hacer algo como esto pero bueno al final un tanto como que heredé la valentía que él mismo ya tenía al asumir un proyecto tan grande que incluía inicialmente como él dijo la radio la televisión y el cine y que después fue el resultado en dos libros totalmente independientes aunque con vasos comunicantes sin duda porque muchas personas que trabajaron en la televisión también trabajaron en la radio y viceversa yo creo que esos son libros que hay que leerlos también con vasos comunicantes y ya Cedeño mencionaba algunos nombres la lista de agradecimientos realmente es enorme tengo que mencionar la editorial Oriente que tuvo a cargo todo el proceso editorial y que lo acogió también con entusiasmo por supuesto a Orestes Solís que no es mi editor es mi amigo también y cuando supe que era Orestes el que iba a hacer la edición finalmente pues me alegró mucho porque es una persona que conozco desde hace muchos años con quien compartí años muy difíciles en la universidad y bueno si Martín dice que subir lomas hermana a hombres también pues vivir en beca hermana a hombres y eso pues realmente es algo que me enorgullece que Orestes haya sido el editor y por supuesto tengo que agradecer a la radio santiaguera a todas las personas y decir nombres sería una injusticia algunos nombres los imprescindibles están en el prólogo desde las directoras de las emisoras los directivos de la radio provincial hasta todas las personas que contacté e incluso a los que no contacté y vinieron a mí a verme e incluso a los que no pudieron en un momento determinado brindarme su testimonio pero luego me brindaron su abrazo o su apoyo o sus palabras de aliento repito son muchos 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 y no todos aparecen en el libro de la manera que deberían pero es realmente imposible esto lo digo en el prólogo lo repitió Sedeño no es la historia de la radio no puede ser la historia de la radio es imposible hacer la historia de la radio porque estaríamos hablando de un libro que recoja más de 90 años de transmisiones casi ininterrumpidas de figuras emisoras y personas que hoy ni siquiera están en este libro porque se borraron de la memoria y es una injusticia que no estén pero al menos es un acto de justicia para los que están queda mucho por hacer y mucho por decir y mucho por incluir y el libro solo pretende ser un camino o el primer paso de un camino para que no necesariamente yo aunque evidentemente por ahí siguen los pasos pero también todas las personas de hecho ya ha habido de alguna manera continuidad de este trabajo aquí hay algunos rostros que así lo testimonian rostros jóvenes por cierto que han seguido de una manera u otra esta línea para que la historia pueda seguir enriqueciéndose y realmente podamos construir si no la historia total al menos un mosaico o un panorama mucho más abarcador y completo que lo que el libro representa el libro lo decía Orestes es un riesgo por muchas razones porque apela principalmente al testimonio entre otras cosas porque se hizo casi en tiempo récord fue un riesgo que asumimos Sedeño y yo y creo que lo asumimos satisfactoriamente pero también porque prácticamente no había de donde sacar información que no fuera la memoria de las personas y algunos documentos aislados sobre todo de esas primeras décadas fundacionales y es un riesgo también porque toda selección entraña obviamente de cantarse por nombres figuras momentos programas a favor y también lamentablemente en contra o sea yo sé espero que no suceda mucho pero a lo mejor un libro como este puede herir alguna susceptibilidad o no sé sencillamente yo lamento que no pueda estar todo el mundo de la manera que quizás lo merezca lamento también que a lo mejor alguien no me haya señalado en el momento que pudo el camino a seguir fue un camino difícil a oscuras al principio y después se fue la luz fue apareciendo poco a poco ahí está a la mano de mucha gente que me ayudó que me guió pero a lo mejor otras personas no tuvieron o no me no pude contar con su apoyo en ese momento y a lo mejor por ahí también puede que alguien encuentre alguna carencia aún así fueron doscientas y tantas páginas que en el original eran más de cuatrocientas y que pues para mí representa no una etapa vencida porque en la radio uno está todos los días y es una etapa que no termina pero sí un trabajo que me dio mucha mucha satisfacción también fue agotador pero siempre el agotamiento cuando tiene un resultado satisfactorio pues termina siendo motivo de alegría y al final creo que primordialmente es un motivo inmenso de alegría tener ya el libro aquí conmigo y ver la obra terminada yo repito no quería mencionar nombres no quiero mencionar nombres pero no se me puede pasar por supuesto algunos puntuales que serán reconocidos el apoyo y la colaboración o haber podido contar con la posibilidad de entrevistar a figuras que hoy no están aquí porque ya no están físicamente con nosotros no se dijo pero escuchamos a cuatro de ellos al inicio a Guzmán Cabrales José Armando Guzmán Cabrales premio nacional de la radio que me ayudó muchísimo Julián Ercilio Navarro Cuello premio nacional de la radio que me ayudó muchísimo Marisela Carbonel a quien la vida me dio la oportunidad de entrevistar también e incluso el desaparecido este año maestro Luis Mariano Carbonel a quien también tuve la oportunidad de entrevistar en una rápida visita que hizo aquí a Santiago en un momento y esas palabras lo que escuchamos a lo mejor no tiene la mejor calidad de sonido pero quise ponerlas porque son momentos de las entrevistas que yo les hice a esas personas con vistas a la radio también por supuesto a Noelia Rebeca que están aquí le agradezco mucho que están estén aquí conmigo este día al maestro Iván Pérez Ramírez que me ha sorprendido con su presencia aquí hoy premio nacional de radio ya amigo de mucho tiempo de los yoga y que de verdad agradezco mucho porque es una persona que le presta mucha atención a la historia de la radio creo que si hubiera más Iván en Cuba la radio tuviera una historia mejor contada en este país y no solo desde la radio aunque la radio ha sabido contar su historia lo que como ya se dice a veces es un tanto efímera pues queda pero sí se ha contado y creo que queda mucho por contar repito son tantos nombres y son tantas emociones y imágenes en mi memoria en mi mente ahora que podría como Marino estar hablando toda la mañana aunque no estamos estamos en agosto Marino estamos en septiembre y espero que septiembre sea un mes igualmente luminoso y creativo agradecerlo a todos ustedes que están esta mañana acá también por haber venido agradecer incluso a algunos que veo que no están aunque fueron invitados lamento incluso de otros municipios que me ayudaron y que incluso me dijeron que podían estar ojalá y sea que estén llegando en algún momento a todos muchas gracias y espero que puedan pues encontrar en el libro sino todo lo que esperan al menos parte de lo que esperan y sentirse satisfechos por eso una sola una intervención muy breve yo no sé de dónde viene la confusión yo sé que estamos en septiembre yo quería hacer mención al hecho del que el 22 de agosto de 1922 se probó la radio en Cuba yo no sé de dónde viene la confusión todavía no tengo Alzheimer todavía son casi incontables los protagonistas que han hecho posible que exista la radio santiaguera como la conocemos hoy y que efectivamente han sido testigos de cambios fusiones despedidas crecimientos momentos históricos e incluso incendios una parte de ellos no están físicamente aunque nos acompaña la resonancia de sus voces y el sello de su trabajo en todos los ámbitos otros no han podido estar aquí por limitaciones de salud o diversos motivos locutores directores guionistas asesores reporteros técnicos en esta sala hay una representación significativa de esos hombres y mujeres de la radio que entran a nuestros hogares a veces sin que conozcamos sus rostros y son los que nos hacen reír orientarnos disfrutar en fin pensar y aprender un poco más cada día para agradecer el trabajo de todos ellos y la entrega de una vida dedicada a hacer crecer la radio santiaguera solicitamos la presencia de Rebeca Un y Noel Pérez y de la representación familiar de Juan Antonio Balbuena José Armando Guzmán Cabrales y Julián Ercilio Navarro Cuello premios nacionales de la radio imprescindibles en este libro quienes recibirán ahora mismo los primeros ejemplares en este libro en este libro que nos vemos en el próximo en el próximo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Si les digo que he dejado de mis cuatro hijos, tengo cuatro, tres varones y una hembra He dejado tres sembrados en la CMC Dos efectistas que son muy buenos, no porque sea su madre, porque soy la juez principal de ellos tres Y la hembra del Aida Pérezun, que aparte de ser una primera actriz, es una buena escritora o guionista, no sé cómo llamarlo Ahora, les digo que cuando me jubilé por asuntos de salud, dolor en hueso, vamos a hablar claro, no vamos a estar con mi tema, yo pensé, digo, ah, ahora es que voy a disfrutar, porque yo he dedicado mi vida a mi hogar y al trabajo. No sé decirle cuál lleva de los dos mi preferencia, porque hasta mi matrimonio se destruyó por el arte, o el arte o yo, decía el padre de mis hijos. Le dije, el arte, me quedo con la emisora, me quedo con la televisión, porque quitármelo sería arrancarme un brazo, y yo no voy a dejar que me arranquen el brazo. Me costó el divorcio. Entonces, ¿qué sucede? Que al yo jubilarme, esperando vivir lo que no viví, porque el padre de ella era muy celoso, yo viví bajo un bloqueo férreo, yo no conocí nada de la vida, habiendo bailado en cabaret, porque yo fui bailarina de cabaret, tengo, como le dije, evidencias. Yo vivo de evidencias. Como tal a ver, y lo de los ovnis. El problema es que cuando yo me jubilo, digo, bueno, ahora voy a ir donde me dé la gana. Ya mis hijos están casados, ya yo. Y les digo la verdad. Empecé a encerrarme en mi propia casa. Esta salida de hoy, lo estoy pensando desde que ella me lo dijo. Porque no quiero, no quiero tener contacto, sino en mi mundo, oyendo la radio que no dejo de oírla, y la televisión, después me encanta el noticiero, enterarme de lo que pasa en el mundo. Y algunas novelas, aunque vivo criticándolo en voz alta, algunas novelas, por televisión, por televisión. Y es, que no sé en qué año me jubilé. Lo estoy buscando y no aparece. Pero es una tristeza, compañeros de la radio. Es un dolor tan grande que yo siento, que le dije a mi hija. Al jubilarme, sin darme cuenta, estoy notando que, ¿cuál fue la palabra, hija mía? Que no era usted. Esa fue la palabra que le dije. Que no soy un tímido. Porque aún con la edad que tenga, después de los 50 ya empiezan a decir eso manciano. Bueno, yo paso un poquito de los 68, para que se hagan una, para que se hagan una historia. Pero el dolor, la falta que me hace, cuando yo oigo las novelas de la emisora, las oigo todas. Y yo misma digo, pero, fulana, o fulano, yo misma empiezo. Y enseguida llamo, yey, y dile a fulana que todo hizo mal, porque es que no me puedo callar. Porque me siento todavía parte, sé que soy parte, de la emisora CMKC, que ha sido mi casa, mi amor. Mis hijos crecieron en sus pasillos. Los compañeros de la emisora CMKC han sido para mí, mi familia. Hay trabajo voluntario, todo el mundo lo cargaba en los camiones, porque yo he sido. No solamente la estrella de las radios que hace llorar o reír. Cumplía con mi trabajo voluntario. Y el papá de mis hijos decía, te los llevas a los cuatro, digo, me los llevo, pero voy al trabajo voluntario. Con esto les digo, que es una parte de mi vida, es más, que desde que me jubilé, yo no tengo salud. Yo vivo deprimida, porque siento que me falta algo. Sé que todo lo que empieza termina. Y que todo tiene un límite. Y además yo misma pedí la jubilación. Pero qué daño me ha hecho estar fuera, como lo deben sentir los demás. Porque la radio o cualquier otro trabajo, hay que amarlo. Y eso, yo creo que nace con la persona. Viene en la sangre. Porque yo hasta ahora no he podido resistir el haberme separado de las radios. Gracias. Bueno, buenos días a los compañeros. Pero voy a incluir también a las compañeras. ¿Me lo permite, Luis? A mí. Queridos amigos, compañeros de la CNKC. No está inolvidable siempre en nuestros corazones. Cometieron un error en dejarnos hablar. Pero yo les, sí, porque a nosotros nos echan un kilo de aluminio. Y hablamos por cinco euros o diez dólares. Pero hoy no se asusten. Saquen a papel de carbón lo que dijo mi querida chinita, Rebeca O. Que le voy a hacer una competencia con él. En 1939 al 40, un loco y yo, otro loco, hicimos un circo en el Central de Inicias. Antonio Guitera hoy. Hicimos un circo. Yo tocaba los bongóis, tocaba el peine. ¿Ustedes saben lo que es el peine? Y animaba. Ahí empecé yo, en un circo. 15. Tenía 10, nueve o diez años. Ya. Y ustedes saben la finalización o el final de mi historia, de esa historia, porque todavía estoy vivo. Y voy a seguir un poquito más. En CNKC. Que ha sido nuestra casa, nuestro hogar, nuestra enseñanza. Nuestro lugar donde combatimos a esa emisora grande, grande, que se llama CNKC. Es una emisora reverde en el corazón de Santiago de Cuba. Haciendo competencia en la radio de Belén en la montaña. Diario, por la mañana, por la tarde, por la noche, se conspiraba contra la dictadura de Batista. Y allí me uní a muchos queridos compañeros como Rolando Bravo, como tantos y tantos y tantos compañeros. Ahí empecé a estudiar para revolucionario. Pero qué lástima. No he logrado todavía ser revolucionario. Soy admirador de la revolución. Pero sí estoy junto a ustedes, estoy junto a la CMKC y todas en mis historias de radio y mis queridos compañeros de la radio. Nada más. No digo más. Solamente. En nombre de todos los que estamos aquí. ¿Compañeros? ¿Compañeros? ¡Mua, mua! Entonces. Gracias, Eric. Qué jovencillos. Yo fui así también. Gracias, Celena. Gracias, Martín. Una gran sonrisa más linda. Gracias por este. Gracias en nombre de ellos, de lo que están y de lo que no están. Pero sí están ya plasmadas la historia gracias a él que está en este momento de aquí. Y sus voces siguen resonando en grabaciones y también en el étero. Y estarán en nuestro cerebro y en nuestro corazón por siempre. ¡Que viva la radio! Gracias. Maestro Lechuga. Bueno, vamos a empezar por el final. Viva Clavería, que es una de esas personas extraordinarias que están en la radio. La radio va a perdurar porque perduran las personas. Serán infinitas las formas de decir, pero siempre habrá que decir, y ahí estará la radio. De una forma u otra, se recoge muy insuficientemente en el libro. Realmente es una obra que era necesaria, hacía falta ya que hubiese ese momento histórico de la radio. Y el momento ya de precisar detalles creo que vendrá después. Bueno, nosotros estamos hace un tiempo precisamente tratando de recoger esta historia en audiovisual. Estamos acá representando el proyecto audiovisual Santiago 500, que es recoger la historia de esta actividad heroica en 500 años. Una tarea bastante difícil. Y empezamos el segundo documental, un segundo documental con Noel Pérez. Le demos todavía a Noel una premiere de ese documental. Empezamos también a recoger a Guillermo Pérez. Tenemos varios documentales, especialmente de la radio, por cuanto procedemos de ahí. Y esto nos ha permitido ir conociendo en detalle esa historia sustentamente que está ahí. Acá se reúnen los viejos de la radio, Mario de Álvarez, Dalia de la televisión, y un grupo de compañeros de la radio que se incorporan al proyecto Santiago 500 para hacer ese audiovisual. Entonces pensamos que empezaremos ya a comenzar una tarea que debe ir complementando el libro, que debe ir complementando todas estas ideas y de ir haciendo posible que ya en el mundo actual se oiga y se vea esta historia tan rica que hacen ustedes ahora y que es necesario recoger porque no tardarán 500 años para que se vuelva a recoger esta modesta linda y maravillosa historia. Muchas gracias. Teresa Melo. Aquí porque no quiero pararme donde se han parado los grandes. Yo estoy aquí como una modesta y sencilla trabajadora de la Fundación Caguayo y feliz y orgullosa. Pero no puedo dejar de ser lo que soy en mi vida. Voy a decir solamente gracias. Yo me formé en la radio, afortunadamente, en el libro, Nilda G. Alemán, mi gran maestra. Recuerda cuando yo entré a trabajar con ella a los ocho años. El que me conoce, el que sabe lo que ha escrito y lo que he trabajado por la promoción de la cultura junto a tantos compañeros, le digo hoy que todo eso se lo debo a haber sido del Círculo Nacional de Radio, de Nilda G. Alemán, haber sido locutora y actriz de Carrusel Infantil y la Edad de Oro, haber estado en el Festival de Santa Clara, haber transmitido en el Campamento de Pioneros. O sea que a muchos de los que están aquí incluso los recuerdo, porque yo trabajé en Seme Cacé y trabajé en Mambí. Y como dice Rebeca, también tengo la evidencia. Un bello diploma, un bello diploma que ya solo queda en mis recuerdos, lo destruyó Sandy, que dice a la directora de radio más joven de Cuba, firmado por Nilda. Ella no está aquí hoy por cuestiones de salud, ya no sale, pero Erick irá a entregarle en nombre de la Fundación el libro personalmente. A todos los que trabajaron en esa época y a todos, muchísimas gracias por haber formado a jóvenes como yo. Seguramente que Adelaida Pérez Jún tiene algo que decir, ¿no? Mi mamá hacía referencia a que escribo para la radio. Y me gusta, sobre todo, escribir la historia. Y yo creo que es grandioso lo que han hecho Sedeño, Edith y todos los que tuvieron que ver con la realización de este libro. Porque ha sido un trabajo difícil, me lo imagino. Porque recoger tantos años de historia de la radio, y sobre todo en Santiago de Cuba, pionera de muchas cosas. Nosotros decimos que Santiago es una ciudad, es una provincia fundacional, porque aquí se han iniciado muchas cosas. Tenemos un Félix Becañé, tenemos tantas y tantas personalidades de la radio, que están y que ya no están. Y qué lindo poder recoger muchas de estas cosas en ese libro. Esto es una herencia que van a recibir los que vendrán, porque se van perdiendo, incluso en la memoria, se van perdiendo recuerdos. Qué bueno que lo tengamos ahí en un libro. Gracias por lo que han hecho, por la historia de Santiago de Cuba, porque es parte de la historia de Santiago de Cuba, la historia de la radio. Gracias, y que ustedes sean tan jóvenes, y que se hayan preocupado por esto. Un beso. Dijo un presidente de la Sede de la República, las mujeres mandan, parece que es cierto, a Ana Gloria Gámbara de Radio Sijoné. Me sorprende muchísimo, porque a estos dos niños nosotros los cogimos en nuestra emisora, humilde emisora, la más pequeñita, de Santiago de Cuba, y los fuimos encaminando en momentos quizás difíciles para ellos, y difíciles para nosotros. Pero confiamos en ellos de una manera, por ver la entrega, el trabajo, por ver la devoción que sentían por las radios, y por todo lo que se hacía en nuestra emisora. Y bueno, celebro grandemente, hoy estoy contenta por muchas, muchas cosas, pero grandemente que dos jóvenes, que quizás nosotros los mayores no nos atrevimos a hacerlo, por morosidad, por los hijos, porque no teníamos tiempo, y que ellos hayan hecho esta labor para rescatar todo este testimonio lindo que tienen las radios, y que haya tenido este final que tienen. Yo los felicito, de verdad, de corazón, y me alegro mucho que sea precisamente el emisora Radio Simoré, donde ellos desempeñen su labor como periodistas, porque realmente nos, vaya, nos congratula mucho. Es una cosa muy bonita. Vamos a ver qué dicen las ciencias, perdón, las artes prácticas de la Radio Gretel. Por ejemplo, Arrate. Me ha dado, bueno, el placer, vamos a poder comentar sobre lo que sucede en la mañana de hoy. Es cierto, mi padre tenía el taller de, ¿cómo se llama esto? Yo, de pintura, prácticamente a una cuadra de la CMKC, pero digo más, tenía una vecina, María de los Ángeles Marrero, quien era locutora, escritora, trabajadora ferviente de la CMKC, hoy en este momento no vive en Santiago de Cuba. Pero que, bueno, a través de ella, desde yo muy pequeña, escuché muchas cosas sobre la radio, sobre la emisora, y sobre las historias de la emisora, que no se manejan en público. Y entonces, bueno, sí, he sabido que puedo decir que la radio de Santiago de Cuba tiene una importante presencia en la vida cultural, no solamente en la vida cultural de la ciudad, sino como especialidad de la radio en el país. Por supuesto, nosotros los artistas plásticos hemos tenido siempre el apoyo de las diferentes emisoras para poder promover y divulgar nuestro trabajo. Siempre somos amigos de los locutores, de los escritores, de la CMKC y de todas las demás emisoras. Yo, especialmente, que dirijo una institución de artes plásticas, el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, puedo dar fe de eso. Cada vez que tengo que hacer algo, lo primero que hago es mandar a las especialistas del centro a la emisora y a las emisoras de la ciudad. ¿Por qué? Porque pienso que es el medio fundamental para promover todo el trabajo cultural de la ciudad y, por supuesto, el de mi institución, que, por cierto, está cumpliendo 35 años de fundada este mes, el mes de septiembre. No le tocó el mes de agosto. No le tocó cuando no entiste nada. En fin, yo, por supuesto, felicito el proyecto, no solamente por este libro, sino por todo lo que está haciendo. Se vienen haciendo libros hace un tiempo y presentando libros donde va a quedar la memoria de la cultura de esta ciudad. Tengo que agradecérselo, obviamente, a la Fundación Caguayo y a todos los que han trabajado desde el punto de vista de hacer un libro, escritores, editores, diseñadores, asesores, porque esto es muy importante. Las generaciones futuras están ahí, están pujantes, vienen por ahí y por estos libros van a tener una gran visión y una gran guía para lo que pueden hacer en el futuro, para saber lo que se hizo, para saber cuánto se trabajó, cuánto sacrificio ha habido y cuánto pueden dar para el futuro. Por tanto, no solamente felicito a este equipo, al autor, sino felicito a todos los que vienen por ahí porque sé que se siguen haciendo proyectos. Muchas gracias, Marino, por haberme dado la palabra en esta ocasión. Pero yo quisiera cerrarlo con la directora de Radio Mambí, Gertrude Boizán. Lo primero que voy a decir es que la emoción que tengo, verdaderamente emocionada, porque cuántas personas no han transitado por nuestros medios buscando un antecedente, buscando una parte de la historia de la radio en Santiago de Cuba. Y sin embargo, no hemos tenido la oportunidad de poder mostrar nada porque mucho se ha hecho, pero poco se había escrito. Por eso, considero que es un momento muy interesante, muy importante, muy grandioso para la radio en Santiago de Cuba poder contar con el trabajo tan fabuloso que se ha hecho por parte de los compañeros, por los periodistas en esta mañana de hoy, que se hizo un antecedente, pero que se está haciendo, que espero que se siga también investigando y buscando, porque hay muchas cosas que decir y muchas cosas que contar de la radio en todos los medios en Santiago de Cuba. Dar las gracias por el trabajo que han hecho, por lo interesante y espero que esto continúe en las nuevas generaciones, porque lo interesante está también ahí en que son jóvenes precisamente, porque mire que sea abogado porque se escriba y se haga, pero mira la disposición y hoy tenemos un resultado, un fruto, que lo felicito de corazón. De verdad que me siento muy bien. A continuación, se realizará la entrega del libro a nombres imprescindibles para esta investigación y colaboradores. Esta es la vida que me parió Esta es la vida Esta es la sal que herida que goza que sangra mi amor Esta es la sal Esta es la sal Esta es la sal Esta es la sal La que regaña La que regaña cuando se atora La que no excusa siquiera a Dios Corazón que ha querido que ha querido cantar histórica creo que será para la eternidad un material de consulta para las nuevas generaciones que trabajen en este medio de comunicación social. Bueno, creo que esta actividad muy linda, muy emocionante porque pudiéramos decir en una síntesis se recoge una buena parte de la historia de Santiago de Cuba fundamentalmente en lo que es la radio hay unas vivencias que nos sirven a todos a manera de ilustración también para las nuevas generaciones y para los que no bueno, recordar y hacer el reconocimiento de las que han dejado su vida han hecho lo mejor de sí por tratar de darle al pueblo de Santiago de Cuba a nuestro país lo mejor de la cultura santiaguera y cubana. Felicito a los compañeros de la Fundación Caguayo a Eric Carballos y a todos que de una forma u otra han cooperado para que esta actividad haya tenido la lucidez que para mí tiene así que felicidades para todo éxito y seguir trabajando en el desarrollo de la radio santiaguera. Esto ha sido un evento realmente enternecedor histórico aquí se ha presentado un magnífico libro que ha tenido detrás una carga de trabajo enorme por parte de los que hicieron realidad ese deseo de plasmar en un libro la de alguna manera la historia o momentos de la radio santiaguera en saludo quizás a los 500 años de nuestra villa pero que era algo necesario para seguir adelante porque no podemos seguir adelante sin conocer qué nos antecedió cuál es la historia de lo que nosotros ahora vivimos ha sido un magnífico evento hemos venido aquí a este salón de los vitrales un lugar maravilloso también en que nos hemos encontrado varias generaciones de radialistas y eso ha sido muy emocionante ver a muchos que se han jubilado hace tiempo y verlos de nuevo con esa emoción quizás infantil de volverse a encontrar de ver lo que ha sido la radio y lo que seguirá siendo la radio porque aquí hay una generación que quiere mantener en alto las banderas que han enarbolado ellos los que hicieron la radio de todos los tiempos hay locuras que son poesía hay locuras de un raro lugar hay locuras sin nombre sin fecha sin cura que no vale la pena curar hay locuras que son como brazos de mar te sorprenden te arrastran te pierden y ya hay locuras de ley pero no de buscar hay locuras que son la locura personal realmente la importancia que tiene el haber publicado un libro con casi la historia o no más bien la historia sino las vivencias de tantas personas hombres y mujeres que han hecho la radio en Santiago es impensable realmente es un libro no para contar una historia como lo dijo su autor de los acontecimientos de la radio en Santiago sino para rendir un merecido tributo a todos aquellos que hicieron su obra callados siempre pensando en lo que podían comunicar hechos acontecimientos todo tipo de especialidades como dramáticas informativas musicales creo que realmente es impensable es impensable hasta donde puede llegar el libro y su homenaje a toda esa gente que vive un poco de personas otros no pero que siempre quedará su legado a través de los años y todo el tiempo que pasa creo que la iniciativa de estos libros que está poniendo en manos de Santiago de Cuba la Fundación Caguayo es yo creo que una de las cosas que necesitaba la ciudad desde hace mucho tiempo de ir recogiendo todo lo que tiene que ver con la cultura artística y literaria y que la mayoría de los santiagueros no conoce por lo tanto yo creo que el pretexto es válido para rescatar la memoria de esta ciudad y por lo tanto que todos los santiagueros se sientan orgullosos de Santiago de Cuba no por lo que le hayan dicho sino por lo que conocen así que nos parece que esta iniciativa va a tener un impacto muy grande en la ciudad de Santiago de Cuba y es uno de los mejores regalos que va a recibir esta provincia esta ciudad en su 500 aniversario bueno si este es el cuarto libro ya que sale de esta colección de la que yo me siento sumamente orgullosa de haber sido seleccionada para trabajarla cuando tú los ves los cuatro tú sientes así como se nota la colección viene el próximo que ya estoy terminando el del teatro santiaguero y vamos a ver cuando estén todos juntos cuán orgullosos se sienten los santiagueros de tener su enciclopedia del arte y la cultura en este medio milenio en busca de un sueño se acerca este joven en busca de un sueño van generaciones en busca de un sueño hermoso hermoso y rebelde en busca de un sueño que gana y que pierde en busca de un sueño de bella locura en busca de un sueño en busca de un sueño que mata y que cura en busca de un sueño desatan ciclones en busca de un sueño cuantas ilusiones en busca de un sueño Bueno, realmente ha sido muy emotivo. Yo ya decía cuando hablaba, siento que sobre mí confluyen tantas emociones que son a veces difíciles de verbalizar, de expresar. Tener aquí conmigo a tantas personas cercanas de años trabajando en la radio y también personas que tuvieron mucho que ver con este libro, que colaboraron conmigo en la investigación, que me ayudaron de manera desinteresada, cuando ni siquiera se sabía que esto iba a terminar en un libro independiente, pues ha sido creo que lo mejor. Lo mejor poder estar tantas personas reunidas y compartir este momento que para mí es muy significativo, muy importante en lo personal, pero también como persona que lleva tanto tiempo trabajando en la radio y espera poder seguir entregándole muchos años más a este medio tan importante para nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!